Cristiano Ronaldo no tuvo una buena tarde en el Estadio Daluz en el Portugal vs Serbia ya que tuvo que salir lesionado cerca de los 30 minutos de juego por una molestia en la pierna derecha. El futbolista de la Juventus perseguía un balón a toda velocidad por la banda izquierda cuando sintió el malestar en la parte posterior del muslo, de inmediato detuvo la carrera y solicitó la atención médica. CR7 no pudo continuar y con evidentes gestos de dolor dejó su lugar a Pizzi, encendiendo las alarmas de Beccia Signora, que enfrentará en los cuartos de final. Ida, de la UEFA Champions le haga la Hacks al 10 de abril.